El 24 de marzo, un minibus en el que se trasladaban 25 trabajadores pertenecientes a comunidades mapuches del lago Yebuyebu a realizar faenas de reforestación de árboles nativos en la ribera del lago, fue atacado directamente a matar por parte de un grupo cobarde de encapuchados en el sector de Relún, en la comuna de Lumaco. Con resultado de este cobarde e inhumano ataque, resultaron heridos de gravedad tres personas, falleciendo una de ellas horas después en el Hospital Regional de Temuco. Ante estos gravísimos y lamentables hechos, declaramos lo siguiente. Como amigos, vecinos, parientes y comunidades vecinas, lamentamos profundamente el cobarde asesinato de nuestro peñi Juan II Catril. Este asesinato ocurre producto de un ataque realizado por encapuchados armados con armamento de guerra a un minibus que trasladaba a cerca de 25 trabajadores mapuches, por lo que este ataque, que terminó con un peñi asesinado y dos heridos a bala, pudo convertirse fácilmente en una verdadera masacre. Solidarizamos con el inmenso dolor de la familia Catril. Sabemos que su pérdida familiar jamás será recompensada, así como también solidarizamos y damos todo nuestro apoyo a nuestros peñis heridos Juan Catril y Tránsito Mariñán. A la luz de los hechos, entendemos que este ataque no fue un acto reivindicatorio o de sabotaje, ya que fue un ataque a sangre fría, cuya intención a todas luces era matar a los trabajadores mapuches que viajaban en el minibus. Desconocemos las motivaciones de los autores de este cobarde asesinato, así también desconocemos su autoría. Ahora, entendemos este ataque como que no solo como un ataque a un bus de trabajadores mapuches, sino también como una amenaza directa a todas nuestras familias, comunidades, autoridades tradicionales y dirigentes. Somos familias que hemos vivido el abandono por parte del Estado, el dolor inmenso de perder a nuestros familiares y la rabia que genera la impunidad de los delincuentes que provocan estos actos. Pudo ser una masacre, esa frase es impresionante. Y así continúa, precisamente, dicen que sin ir más lejos, en el 2019 ya habíamos sufrido del asesinato de nuestra Lamuén Eloida Aguayo Catril, quien fue asesinada en su casa a manos de grupos violentistas que operan en el territorio. Después en el punto 8 habla de que este ataque es uno de los que día a día vivimos trabajadores, familias y comunidades mapuches de Tirúa. Hechos como este son fiel reflejo de la inseguridad, la violencia descontrolada y la impunidad con la que operan numerosos grupos delictuales en la comuna y en toda la provincia de Arauco. Sentimos que vivimos en tierra de nadie, en donde no hay autoridad presidencial, donde no hay delegado o delegada presidencial y tampoco hay autoridad local. Como territorio esperamos que este lamentable y cobarde ataque sea esclarecido y se encuentran los responsables. Esperamos que alguna vez nuestras autoridades municipales se pongan los pantalones y dejen de negar la existencia de evidente violencia que a esta altura se ha tomado en nuestra comuna. Por omisión y por su silencio, ellos son lo tan culpables de la violencia como los delincuentes que realizan estos actos. Y en el último punto, atención. Por último, emplazamos al presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Iskia Sitches, a visitar la provincia y conversar con nosotros. De no poder venir ellos a conversar, que no se preocupen. Nosotros iremos con nuestros dirigentes, con nuestras autoridades tradicionales, a conversar con ellos al Palacio de la Moneda. Y firman estas 11 comunidades, la comunidad Segundo Llevilado, José Lincopán Lepumán, Humberto Millagual, Lorenzo Lepín, Venancio Neuey, Salto Lorcura, Esteban Llevilado, Lorenzo Neculqueo, Lorenzo Pilquimán, Francisco Millabur, Caucau y la comunidad Payaco. Alejandro, yo creo que lo que está sucediendo y lo que hemos conocido las últimas 24, 48 horas nos confirma un poco lo que hablamos en el programa hace dos o tres semanas. Cuando dijimos, aquí hay comunidades mapuches que tienen una reivindicación histórica ancestral, que están siendo atacados por otras comunidades que han radicalizado su postura y que no solamente han radicalizado su postura, sino que su trasfondo es delictual, es terrorista, es asociada al arma, asociada al narcotráfico, asociada al robo de madera. Entonces, este cóctel que estamos viendo hoy día, que le ha quitado la vida a un trabajador, es un escenario distinto del que se creía popularmente en torno al conflicto de la Araucanía. Y hace, creo también, le mete presión al gobierno a la hora de tomar decisiones de cuáles son los caminos para darle seguridad a la región de la Araucanía, del Bío Bío en rigor, hasta la región de los lagos. Sí, bueno, entiendo que, entre paréntesis, Juan Catril es hijo de segundo Catril. ¿De segundo Catril? Sí, o sea, iban juntos, padre e hijo, y turno a punto de morir ambos. Efectivamente, ya estos son enfrentamientos internos. Dentro de la Araucanía, probablemente la inmensa mayoría quiere entenderse con el Estado y ha planteado durante muchas décadas reivindicaciones de tierra. Es el no le quitemos el bulto a la jeringa, hay disputas de tierra, que son demandas legítimas de las comunidades mapuches, porque no olviden que, salió publicado por lo demás en el diario La Tercera, hace menos de una semana, se estima que 420.000 personas que no son mapuches viven en territorios mapuches asignados por el Estado a las comunidades mapuches, y no se les ha respetado ese derecho. Por lo tanto, ya incluso sectores de ciudades que fueron creciendo y se fueron copando y asentando sobre territorios que son mapuches. Por eso es que es tan complejo el problema, y por eso es que el Estado planteó el tema de restituir tierras. Si quieren paz, hay que restituir tierras, y lo más que podrán hacer es una flexibilidad de compensar. Pero efectivamente, aquí ha habido usurpaciones de parte de los propios jueces, fiscales, en su época, de banques fiscales, de jueces, de interés económico, propiedades que pasaron de muchas manos, que fueron usurpadas, pero que después se vendieron legalmente a otra persona, o que compró creyendo que era una propiedad legítima, y eso a su vez también la vendió. Entonces, la seguidilla, ahí hay un enredo con tierras que es muy grande, muy masivo. A lo que se suman reivindicaciones mapuches que van más allá de estas excepciones que el Estado les ha dado, que no es más que devolverle tierras que eran de ellos, si digamos las cosas. Pero hay otro problema, y es que entre los mapuches hay una división muy grande. La mayoría quiere que les devuelvan sus tierras y probablemente que reconozcan cierto grado de autonomía para recuperar sus valores, sus creencias, su cosmovisión del mundo, su lengua, su medicina y todo aquello. Pero hay grupos muy radicalizados que quieren que salgan todos los llamados wincas de aquí, o sea, los que no son mapuches que salgan, que se vayan, no les da ni que desarrolle alternativo, ni que negociemos, no, que se vayan. Y quieren la autonomía. Ese es el otro lado donde están muchas de estas organizaciones que están armadas y que se han ido radicalizando. Si nosotros analizamos el comportamiento de estas organizaciones, por ejemplo, en la década de los 90, esto eran casos puntuales de violencia, pero nunca contra las personas, ni de blancas, ni de ningún, ni mestizo, ni indígenas. Eran actos de violencia contra más bien objetos materiales. Después ya empezó a hacer agresiones, y hoy día están disparando a matar. O sea, esto es evidente que en 30 años esto se ha agudizado de una manera muy grave, y hoy día hay una crisis de la presencia del Estado en esta zona que no logra tomar el control de la situación para hacer las reformas y reparaciones que corresponden. Pero Alejandro, con esta radicalización y de estos grupos minoritarios, obviamente, que están por la violencia, ¿quién gana? Obviamente ellos, pero ¿quién está detrás de ellos? Porque de alguna parte sacan estos fusiles, porque hablamos que hay cartuchos de escopeta, se ven en las imágenes. Ya tenemos un tipo de escopeta, tenemos pistolas 9 milímetros, y tenemos fusiles de guerra 7.62 en el lugar, utilizados en el lugar. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Políticamente. Bueno, ante eso tenemos un tráfico millonario de madera, de drogas, o sea, desde ahí viene la plata. Claro, pero ¿quién gana? El control de la organización no lo quiere perder, y a él le sirve el conflicto mapuche porque le sirve para enmascarar su verdadero negocio, que es el ámbito delictual. Él simplemente sigue leonando a la gente, no, que esto es un conflicto de tierra, conflicto de tierra, pero vamos por detrás con la droga, vamos por detrás con los cameros robados, y con eso, ¿qué es lo que gana? Plata. Si no hay otra explicación. O sea,